¡Hola! Bienvenidos a la parte 2 del gameplay de Pokémon Gold. Nos habíamos quedado en ver a dónde íbamos a ir, si al gym o a la Sprout Tower. Yo creo que iremos primero a Sprout Tower. Vamos a estar listos primero y entremos. Creo que primero voy a poner a Wen para que se encargue de esto. Entremos. Wow, la verdad no me voy a cansar de decirlo, pero es demasiado nostálgico jugar esto. ¿Este viejo me iba a decir algo? Vamos a tener corte. Me entiendo como le harán para que se mueva la torre. ¡Ja! Esta va a ser la primera pelea de Wen. Hola, Calvito. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Soy muy débil todavía Ufff, vamos pequeña Gwen Tiene que subir de nivel, no creo usar a Gwen en el gimnasio ya que si la uso será carne de pollos debido a que es un gimnasio volador lo es Gwen, sí En buen nivel 5 Está volvéndose Proya Otro Bellsprout Bellsprout no es uno de mis Pokémon favoritos de planta La verdad no he sido fan de él Me gusta más Whipping Bell no me acuerdo muy bien a que nivel evolucionado pero ya quiero que evolucione alguno de mis pokémon todavía no han evolucionado creo que antes de llegar al gimnasio haré que tito evolucione para llegar con una evolución y patear traseros listo bye 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 that you wanna do casi otro bellsprout antiguo subí de nivel a nivel 6 si es que no muero aguanto 9 golpes creo que voy a poder aguantarlos vamos well ocupa tu poder arácnido demuestra que eres mejor que peter park y Uy, casi muere, es tarde It's over Scary face con su trasero Adiós, estúpido No, no le mande el dinero a mi madre Oh, una poca bola El cual no puedo ocupar Esperemos que nos salga Uy, vamos a cambiar Machorra Tengo miedo de que la maten Porque usan todos Bellsprout Pero yo espero que machorran De la De El El largo De lo suficiente Para poder destruir a sus Bellsprout Si no me equivoco En esta torre salen Bellsprout Y también salen Ghastly Ojalá Y saliera uno u otro Saliera Bell Digo, saliera Ghastly Ya que un Bellsprout Como en mi hiponología Vamos, matalo Matalo, digo Uy, no me mates Que bueno Que No tengo que liberarlos Voy a intentar que tú puedas destruirlos Es por la machorra Aquí es cuando la machorra Te das cuenta que sí es fuerte Y ahorita todo el equipo está un poco estresado Cuando vieron que la machorra cayó Porque todo el mundo piensa que la machorra Es muy, muy, muy fuerte Entonces, pues Todas son tristes Tito más Porque Tito es como que su mejor amigo Su mejor amigo Ajá, su mejor amigo Y Gwen está como No queriendo ocupar su lugar Pero Muéstrale tu trasero Ahí está yo No, no quiero que buena Tampoco Este Gwen está como que tomando su lugar Ser la nueva mujer poderosa Empoderada Ella Soltera Poder patear traseros En venganza A su amiga Machorra La cual todavía no son amigas Amigas Pero Hay ese Ese Esa unión De mujeres unidas Por Una victoria Vamos Gwen Patea traseros Venga a machorra Es que también la machorra O sea, la machorra La machorra no tenía por qué usarse Pero ella Creyó Que iba a poder Contra Bellsprouts Eso le pasa por intentar Apantallar a los demás Regresa Gwen Creo que voy a tener que regresar al centro Pokémon Porque no me está gustando eso de que me los estén matando Y ya Tienen muy poquita vida No lo mates No lo mates Bueno Tito aguantaba a él Siempre está aquí contento Sí, sí Gracias a Dios ¿A quién tengo primero? Giyo No Tengo un gatito Algún día ocuparé a Giyo Algún día Es el que va a tener corte Así que Lo voy a ocupar algún día ¿Arriba o abajo? Arriba Nunca hablamos de esto en el Eminus Lock Pero pues nunca ocupo esos Hola chicos Bellsprout Y lo bueno es que todos son nivel 3 Así que Vamos a patear traseros Me acuerdo que en el anime Un Bellsprout destruyó a Pikachu Casi casi lo mata Por sus bailes de raíces Y como su raíz se quedaba pegada al suelo Y hacía que Pikachu no le hiciera nada Se me hizo una tontería Necesito más variedad Necesito más Pokémon diferentes ¡Ataque crítico! ¡No me lo mates por favor! No puedo Bueno está a punto de morir Y Tito no sé si aguante esto Crítico No, fue crítico Pero le bajó mucho No No mueras No, definitivamente voy a ir con el centro Pokémon Porque no voy a poder con eso Excuse me Acá Excuse me Muévase Oh, y todas las cancioncitas Hola Por favor Por favor Recuperalos Por favor Supongo que la manchurra se quiera vengar Pero Esperaremos Porque Me la van a matar muy fácil Hola Señor misterioso Hace tres años Oh mira Alguien al lado de la computadora ¿Qué quieres? Eso es un No intercambies Pokémon de nivel 100 En este lugar Ya que no te harán gaso Porque no tienes las medallas Y en esta casa ¿Me recuerdan algo? La escuelita de siempre Es muy curioso que Nada más Una ciudad En todo Pokémon En toda la región De Yoto Y en las demás regiones Son las Solamente una ciudad Tiene escuela Los demás tienen que viajar A esa escuela Para poder estudiar Ya regresé a patear traseros Para abajo Oh mi siguiente compañero De equipo Será No sabía No me acordaba La verdad Que salían ratitos aquí Pensé que no Serían gaso Y Bellsprout Pero como esto Está repetido No te capturaré Solamente te destruiré Listo Y vamos a poner a Gwen Para que suba de nivel Gwen va a superar A la machorra Y eso va a causar Conflicto en el grupo No, no porque huele Debería dejar de agarrarlas Ya que no puedo usarlas Bueno, aún Hola pequeño Calvita Si es un más fuerte Es un nivel 6 Vamos a destruirlos Te destruiré Con mis Pokémon Lo bueno es que No es tan efectivo A mi Sus ataques Pero si pusiéramos a Gwen En el gimnasio Me la matarían Así que Vemos Gwen Corre, corre Ataca, mata Destruye Arrancale las hojas Ya, ya Ya, ya Vamos a acabar Y subiré de nivel Final Bueno, faltan 3 calvos más Si no me equivoco Un buen nivel 7 Poderosa Vamos con el siguiente Calvito Si no Obvio Acaba de llegar Un flashback a mi Me recuerdo Que hasta allá ¿Por qué se hacía la cámara? Enfócate Listo Lo siento Ajá Me llevo un flashback De que Creo que está mi rival Está la cabra La cabra malvada Está ahí Y creo que derrota Al Al dueño dueño De la torre Es el El padrote Y Le dice algo como que Tú no sabes cuidar A tus Pokémon Y etc, etc, etc Y él se va Desaparece No me acuerdo Si desaparece Así como Cusa teletransport O Se va caminando No me acuerdo Muy bien Tampoco no me acuerdo Si tengo que pelear contra él No lo sé Ojalá y no Porque Nada más tengo Dos Pokémon Buenos Wengie está chateando No es cierto Wengie tú puedes Tú puedes Vamos a intentarlo Destrúyelo Uy 7 7 de HP La verdad Me estresa mucho Ver que tengan Poco HP Porque sé que no puedo Recuperarlos Y la verdad Me da mucha flojera Tener que ir corriendo Al centro Pokémon Bueno Caminando Al centro Pokémon No, 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 no Nivel 8 Es mi segundo Pokémon Más fuerte Hasta ahorita Vamos a poner Atito Perdón Vamos a poner Atito A cargo Peleamos Dos Bellsprout Dos Bellsprout Un camino Vamos a hacer Rage Y destruir Traseros No No Ya matalo You are dead Eso te pasa Por ser un crítico A mi No, no, no Estamos cerca Puedo leer A Croco O no Un Hoot Hoot No Tengo que destruirlo No hubiera mandado A la Machorra Era su momento De brillar Creo que iré Por la Machorra Aquí me imagino La escena En donde Sale Tito Para destruir a Hoot Hoot Pero la Machorra Sale de mi Pokebola De repente Y me dice Y yo le digo ¿Qué está pasando? Y dice Bueno Yo interpreto Que es Yo quiero pelear Quiero mostrar Que soy poderosa Entonces sale Y todos nos quedamos Como que de ¿Qué está pasando aquí? Y Y la Machorra Está dando lo posible Para ganarle A ese Hoot Hoot Gordo Que le acaba de gritar En sus oídos Sí Machorra Tiene oídos No se los podemos ver Pero tiene Y Machorra Ve que la ataca Y yo le digo Taclealo 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 Hasta que muera Pero esta vez Necesitamos defendernos Así que subiremos A su defensa Se hace bolita Tenemos más defensa Y le vamos a romperle La cara A ese Hoot Hoot Que nunca fue nuestro No va a poder Contrar a Machorra Todo el equipo Está viendo Como Machorra Está peleando Excepto Tito Tito está pensando En otras cosas Como en qué va a comer después Pero Los demás Están muy dependientes Incluso Gwen Está como que Le está echando porras Pero como Gwen Es como que Medio emo Como que no expresa Sus sentimientos Machorra tampoco O sea Son como Frenemies Y yo hago que se quieran Porque pues Las dos son mis niñas Y yo las tengo que cuidar Así que Yo las quiero A las dos Igual Casi Mi noche Machorra Casi nivel 7 Estúpido Calvo Y es cuando Todo el equipo Se emociona Porque Machorra Lo hizo Y Machorra Ya Lo violó Sí Dice Oh sí Mira Deberías tratar mejor A tus Pokémon La pelea Fuiste muy duro Los Pokémon No son una herramienta De guerra No No quiere pelear Contra ti La cabra Es viejo Sí 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 El patín trasero ¿Te acuerdas La cabra? Ah sí Bueno Ni uno ni otro Escape rope Antes de pelear Contra ti Así es que voy a pelear Quiero la Pokémon No usar escape rope Para encontrarme el Pokémon Que tenga que ser mi acompañante A ver señor ¿Quién tenemos? Va a pelear Tito A ver Tito Gillo Chorra Y Bueno A Gwen le falta 100 Le falta 3 Le falta 61 Y le falta 192 Pondré a Gwen Primero No hayas que voy a hacer Vamos a poner primero A la machorra Y haremos una Una trampa Pequeñita Dame el H&M Dame el H&M Dame el H&M O prepárate para morir Prepárate para morir Viecito No te patearé tan fuerte Con el otro Pero Fácil no será A chorra Diorot Aquí es cuando Gillo Se queda como ¿Qué está pasando? Lio no te preocupes Va a ir Gillo Para que ganes Tu experiencia Gillo Rorotatán Rorotatán Pues es especial Intentará pelear Pero no va a poder Porque es de Lo siento Gillo Y Será Muy buena La que lo acabe Ojalá Gwen pueda Eres 1008 Gwen Tú puedes Soportamos 6 golpes más Y patearle El trasero A ese Pailsprout Uy Ahí está Gwen Y está empezando A ver borroso Y En ese momento Llega a Machorra Y le dice Y el corazón De Gwen Se calienta Y dice Si lo haré Por mi amiga Machorra Esperemos Que Aguante Y Pailsprout Lo golpea con todo Gwen Intenta aguantarse Está casi a punto De morir Y gana Y Se abraza Con la Machorra Y yo Ay que bueno Ya son amigas Y la Machorra Subnivel Si Y como ya Gwen Ya no puede continuar Machorra la cuida Mientras Tito Se va a encargar De esto Ojalá La verdad Espero que Tito Pueda No quiero que me lo maten Sigue 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 Ya 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 valieron Todos Ya Se acabó No 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 me lo hagas No No Por favor Tito Tito ahorita Está Está a punto De morir Pero el Vínculo que tenemos Él y yo Lo hace indestructible Casi Casi Hut Hut Sí La Machorra Se va a cargar De él Tito descansa Lo hiciste muy bien Un disco Machorra Se quiere vengar De todos Los que Velos 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 Que la mataron Sí 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 Vamos Machorra No te contengas Y vamos Atecleada Atecleada Y vamos A defendernos Para que no nos bajemos Uno Para poder aguantar Burgo Si no No lo vamos A hacer Son nueve golpes Sí podemos Sí podemos Vamos Machorra Vamos Todo el equipo Está destruido Gillo ya no está Ya no está respirando Tito está Apenas aguantando Mientras Gwen lo sostiene Con una de sus patitas Esperemos que Machorra Salve de equipo El viejito No sabe Lo que le espera No sabe Que Machorra Es La rompetijera Máxima Machorra Por favor Podemos Tú y yo Juntas No Si Este me da Crítico Morimos No Por favor Vénsela Vénsela No En este momento Crítico En que Machorra Piensa Sabe que No va a salvar El equipo Y se va a sacrificar Para que Gwen Acabe el trabajo No Tito se va a sacrificar Por todos ellos Tito se sacrifica Porque es el amigo Y se pone enfrente Para recibir el ataque Y Tito Y Tito cae Y Tito cae Y Gwen Sale el rescate Mientras Machorra Agar en sus brazos A Mientras Machorra Agar en su brazo A Tito No 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 Por favor No Creo que he muerto No 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 pudimos Contra el viejito No 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 creo que podamos No Se acabó No Bueno otra vez Después de nuestra Gran Arrastrada Que nos dio el viejito Destruyendo a todos Mis cuatro Pokémon Todos están En una fase Un poco Dark Con un poco De ganas De vengarse Del viejito Así que Iremos con todo Esta vez Todos se quieren Vengar De la muerte De Tito Porque Tito Fue casi El héroe Hubiera sido El héroe Si todos Hubieran aguantado Pero pues Pues no Y en nada Sale nuestro nuevo Compañero ¿Qué será? ¿Quién te llamó? Quiero que me digas ¿Quién Coño Te llamó a ti? Tengo que destruirte Para subir de nivel Y una vez Que eso de nivel Podrá destruir Don viejo Viejo Aquí le estoy Vamos a seguir Haciendo nivel 8 Será nuestro nuevo compañero Será nuestro nuevo Amiga ¿Sabes qué? Ya me tienes harto Pero No voy a escapar Vamos a ver Quien Necesita la experiencia Oh Ya no vi Bueno Supongo que Tito La necesita Si la necesita No era estúpida rata Me encoraje más que nada Con ratatas Es de que por su culpa No puede captar un hut hut Yo quería mi hut hut Yo quería ir en Full para el viejito Pero bueno You are dead Casi Vamos a cambiar Creo que buen También le falta poquito Para subir de nivel Sí Bueno Con ello vamos a empezar Machorra va a acabar Y si hace falta Tito Va a aplastar a todos Al final Regrese pequeño viejo Nuestro nuevo amigo Será nuestro nuevo amigo Por favor Mira ratata Mi plan Mi nueva idea Es destruir todo el nido De ratatas que hay En el juego Así que Sufre ¿No ves que tengo Una pelea importante Y tú estás Enfrente de mí Si, si Ya Mátate Casi Ni velosa Ni para darme buena experiencia Si no es A ver viejo Allá Abra las nalgas Si, si, si También estoy Estoy de malas Me mataste La vez pasada Mis Pokémon Quieren venganza El viejito Está como que Muy dejo Vamos Me siento Pequeño Bellsprout Ya eres débil La comparación Mía Soy una poderosa Araña Vamos Lo siento El momento de silencio Es porque en realidad Quiero destruirlo Y hacer que llore Y Y que muera Porque No se me hace justo Que haya destruido a Tito Que lo haya vencido Si, imagínate Como me destruyó Este viejo No quiero pensar Como Whitney Me va a aplastar Así que haremos Entrenamiento máximo Antes de llegar Contra Whitney Vamos Tú puedes Tú puedes Destruyela Destruyela Y aparte Machistas Pulse Pokémon Hombre ¿O será que estoy Asumiendo su género Demasiado pronto? Esta machorra Es género Fluid Así que pues Machorra Es muy Bueno es género Fluid Slash Dumboy Y a mí Lo único que faltaba Era que tuviera Mucha HP No era estúpido Pero estaba Si Nivel 10 Bien hecho Gwen Y ahora Poder femenino La machorra Destruirá Al final Es eso Era eso En realidad Estamos peleando Contra el Heteropatriarcado Slash Hombres Who around the world Girls Machorra Y Gwen Están destruyendo Al estilo Beyoncé A este Pequeño Viejo Machista Lo siento Pero no vas a poder No vas a poder Mandar a mis Pokémon A la cocina A hacer tan sandwich Es en serio Vas a morir Todo su reinado De hombres Viola niños Secuestra chicos Mata mujeres En realidad En realidad El equipo Malvados Son ellos No es el equipo Roque Ellos son los malos De una torre En donde no hay mujeres Porque son machistas No es porque Su religión No Es porque son machistas Ninguno de ellos Tenía un Pokémon Hebre Ya muerte Ya muerte Ya muerte Ya It's over Your debt No 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 Machorra Ya está más que lista Para ir a pelear Al gym Si 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 Y en ese momento Le quité el arma Con la cual Mata a las mujeres Y a los niños Así que Pues Ah no era flash Bueno con eso Mataba a mujeres Ya niñas Deje una bomba Aquí Y todos morirán Adiós Y a los niños Huye Huye también tu mujer Soy fan de la música A veces no le pongo atención a las canciones, pero soy fan de ciertas canciones. Sí, sí, de nada, chica. Tengo que ir a patear traseros. La verdad el gimnasio de Faulkner en Soul Silver y Heard Gold está mucho más chido. Pero pues con algo se empieza. A ver, yo digo que Wen no va a participar porque la van a matar. Empecemos con Tito para que evolucione y dejaré a Machorra para el final. Me van a atacar con sus Hut-Hut y Pichi. Eso no me gusta porque yo no tengo un Hut-Hut. Ah, mira, con Speed. ¡Uy! ¡Está muy buenito el Sprite! Coméntalo, coméntalo, coméntalo. Sí, 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 golpeame lo que tú quieras. Con esos picotazos le hubieran arrancado ya una patita a esta Wen. Lo malo es que son más rápidos que yo. ¡Ay, no puedo creerlo! Ya tengo casi... Ya estoy casi a la mitad de mi vida. Pero es un nivel 3. ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Y ya tengo pistoles de agua! ¡Soy muy fuerte! Ah, hice su gimnasio Puedo ocupar pociones aquí, así que Vamos a recuperar de una vez A mi querido Totoday Gracias Ahora todo Abro las piernas Uy, PJ, está bonito Ojalá y PJ sea parte de nuestro equipo Ya que está muy bonito Ahora Ataquémoslo al pequeño Casi, casi Sí, sube más rápido que esto Pequeño pájaro Quiero que sea un lindo y gordo Crocono Ahorita todo el equipo está común Que en el mood de que sí, estamos contra Entrenadores de gimnasio, pero no es nada serio Cuando llegue la hora de Faulkner Como que todos empezarán a paniquearse Porque saben que Es un equipo que está listo para patear Traseros, saben que nuestra misión es Llegar a la liga y patear traseros Pero ahorita están en Que ok, es nuestra primera pelea de gimnasio Están un poco nerviosos porque ya han perdido antes Contra el viejo violador Así que Esperemos que no se pongan nerviosos Y vamos contra Faulkner Vamos a empezar Con darle una berri A mi pequeño Porque quiero que estén al 100 Y empezaremos con Machorra La Machorra va a ser la que va a empezar Abriendo las piernas de Faulkner Así que empecemos Soy Faulkner El gimnasio, el entrenador El líder de gimnasio de Ciudad Violeta Si tuviera Pokémon eléctrico te insultaría Pero pues no tengo Así que empecemos La pelea épica donde sale Faulkner con sus Pokémon Y dice que va a patear el trasero Y saca a su Pidgey Que no tiene personalidad Porque no tiene nombre Y saca a Machorra Entonces con Machorra Machorra súper emocionada De que está llegando con tierra Pero ella es fuerte Ella es fuerte Machorra es fuerte Y le atacó Quiero que imaginen la pelea épica Donde el Pidgey está aventando a tierra con un ala Y la Machorra se intenta quitar la tierra de sus ojitos Y sigue atacando aún así Porque Machorra es una guerrera Estúpido Monstrop Deja de aventarme tierra No quiero Es que no quiero que ande fallando Uy, estúpida tierra Ya, atacará No, está fallando Machorra ahorita tiene los ojos tapados Es como que algo muy triste Tendré que cambiarla No quiero que muera aquí Giyo o Gwen Giyo o Gwen Que vaya a jugar a un Raptor Regresa Machorra Te falló, pequeño No tiene picotazo Así que morirá No, Gwen, no me hagas esto Casi, 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 casi muere Listo Juntas, Gwen Y Machorra acabaron con el pajarote Oh, tiene un Pidgeotto De ese se encarga De ese se encarga La Machorra Hasta donde llegue Machorra hasta donde llegue Son del mismo nivel Así que es hora de matar Oh, y no, también tiene Motslap Teclea, teclea Destruyelo No Machorra Machorra no quiere regresar a la Pokebola Dice que Ella puede Pero su honor Hizo que muriera Tito, es hora de vengarte Water Oh, Ghost Lo siento, soy más fuerte que tú No No te tengo miedo Pequeño Pásaro Si, tal vez puedo hacer más rápido Pero yo soy más feliz Bye contigo Ganamos Somos un poderoso equipo Destruye pollos Si No, 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 no No, 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 no Nivel 14 Ay, Faulkner Te patí el trasero Nuestra primera medalla Quiero agradecer A la academia Por esta medalla La merezco Mi equipo la merece Ahora podemos usar Flash ¿Qué será? Motslap Sí, Motslap Sí, sí, sí Sí, ganamos Bueno, chicos Eso será todo por hoy Acabamos con el patriarcado De la Sprout Tower No, no, no me importa tu huevo Ok Creo que iremos a checar Pero sí, eso será todo por hoy Pero sí, eso será todo por hoy Ya vencimos al patriarcado De la Sprout Tower Vencimos al inepto de Faulkner Y eso lo da a recuperar mis Pokémon Y después de eso hablar con este profesor Y eso lo veremos en la parte 3 del E-Log Espero les esté gustando Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima Bye